Hola, soy Francisco. Actualmente trabajo como director de operaciones en Active, que somos una consultoría de desarrollo. Y bueno, ahí está mi correo de trabajo, mi correo laboral, lo reviso constantemente por si tienen alguna duda. También yo me dedico desde hace como 8 o 9 años a estar haciendo aplicaciones. Por lo regular casi siempre todo mi esfuerzo ha sido para el front. Últimamente en los últimos años ya me ha tocado estar más en la parte operativa, en la parte de despliegue de aplicaciones, entrega, QA. Bueno, hay todo ese tipo de fases que al final importan mucho en la entrega. He desarrollado en tecnologías como, pues, las más comunes por lo regular, o sea, para empresariales como Java. He hecho algunos productos con Groovy. Hice durante mucho tiempo aplicaciones con Flash y con Flex para agencias. Aplicaciones de, ¿cómo se llama? De escritorio, inmóviles y web y responsivas y, bueno, o bueno, adaptables, ¿no? Es el término correcto. Y bueno, actualmente, pues, dirijo un equipo de desarrollo que constantemente está desarrollando productos para terceros. Básicamente, actualmente lo que estamos usando es Wubi y desarrollo de aplicaciones móviles de forma nativa. En eso es en lo que yo me especializo y eso es lo que tratamos de hacer como el día a día en mi trabajo y en mi vida personal. Entonces, bueno, pues, vamos a, si no tienen alguna duda, vamos a arrancar con esta presentación. La presentación consiste de la agenda, los temas y al final vamos a tener una ronda de preguntas, como tenemos 10 minutos, 10, 15 minutos, en todo caso. Les recuerdo que la sesión está grabada y si no tienen alguna otra duda, pues, vamos a comenzar. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar acerca del desarrollo nativo versus el desarrollo cross-platform, que puede ser nativo o puede ser simulado, embebido, puede haber muchas, muchas resoluciones. Ya lo veremos en un momento. Vamos a desarrollar in-house o contra el desarrollo en outsourcing, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios, las ventajas, las implicaciones que tiene desarrollar productos dentro de tu empresa o solicitar el outsourcing de un tercero, de una compañía, para que les apoye en ese tipo de casos, ¿no? También, bueno, cuál es la diferencia entre una agencia digital y una agencia de desarrollo. Yo, afortunadamente, ya he trabajado en los dos tipos de agencias y ubico muy bien cuáles son las diferencias, las fortalezas y debilidades de cada uno. También es muy importante el deployment y la distribución de aplicaciones. Dentro de las fases de entrega de un proyecto, una de las más importantes es la distribución, la instalación de estas aplicaciones móviles que van a estar en los teléfonos, en las tabletas o en los diferentes dispositivos que existan. Entonces, es muy importante saber cómo hacer esa distribución sin rompernos la cabeza. O sea, si a veces el principal problema de nuestra solución y de nuestra necesidad de hacer un desarrollo de software es básicamente que no todo puede ir a la tienda de aplicaciones, ¿no? Porque es un software muy específico para resolver un problema de una empresa en específico. Entonces, ese es un problema muy común en México y en general en el mundo, en donde las empresas grandes solicitan un software específico para sus necesidades, para sus empleados y obviamente por esas características no se puede publicar en una tienda. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de opciones tenemos. La importancia de la experiencia de usuario es un tema que está muy de moda, por así decirlo, pero ya tiene muchísimos años siendo cocinado este concepto, este tipo de prácticas, que tal vez hasta ahora le estamos poniendo un poco más de atención al diseño de la experiencia de usuario. Me están comentando que por aquí que no escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan todos? Ok, parece que sí. Parece que sí se escuchan, no sé. Igual y se ha de haber cortado por un ratito. Bueno, entonces, la importancia de la experiencia de usuario que involucra muchísimas cosas, ¿no? Involucra desde el desarrollo de un producto, el diseño de las funcionalidades, el alcance de esas funcionalidades, hasta aterrizarlo en un diseño gráfico, ¿no? En un diseño de interfaz. A lo largo de todas esas, de todas esas fases de diseño, yo las llamo, pues está la experiencia de usuario, que es muy, muy importante para que el usuario cumpla su objetivo dentro de la aplicación de una manera sencilla y rápida. Y los últimos dos puntos es cómo estimar una aplicación, cómo estimar el desarrollo o la producción de una aplicación y cómo cobrarla, que también son puntos muy importantes tanto dentro del desarrollo en general, dentro de nuestra vida profesional en general. En nuestro caso, Active también es un centro de training y muchas veces nos llegan las preguntas de, oye, ¿cómo le hacemos para cobrarlo? Oye, ¿cómo le hago para saber cuánto tiempo me tardo haciendo esta aplicación o cuánto cobrarlo? O se lo cobro en dólares o cómo lo envío. Entonces, en esta plática vamos a tratar un poquito acerca de esos temas para que ustedes sepan cómo estar estimando los tiempos, las entregas, las pruebas y los costos que esos les implican para poder más o menos lanzar un estimado de números de los proyectos que ustedes les estén aterrizando. Ok. Bueno, aquí voy a repetir un poquito. Estamos hablando acerca de, para los que acaban de llegar, estamos hablando de las consideraciones al desarrollar aplicaciones móviles para empresas. Esta es la agenda del día de hoy. Y bueno, vamos a pasarnos a las siguientes slides. Nativo contra cross-platform. ¿Por qué elegir nativo o por qué elegir cross? ¿Cuál es el problema con estos dos, con estos dos caminos que podemos nosotros tener? Es nativo. Bueno, o sea, la palabra viene obviamente de lo que es de tu entorno, ¿no? Con lo que tú naciste. Los diferentes sistemas operativos que tenemos actualmente dentro de los más populares, pues realmente está Android, está iOS, está Windows Phone y está BlackBerry 10, son los sistemas operativos, pues, más comunes, son para los que nos van a pedir aplicaciones empresariales. Unas más que otras, no lo voy a discutir, con diferentes capacidades, tampoco lo pongo sobre duda, pero sí es muy importante saber qué es nativo y qué no es nativo. ¿Qué es nativo? Nativo es el hecho de desarrollar con lo que el dueño del dispositivo te está entregando. Por ejemplo, iOS cuenta con un lenguaje de programación que es Objective-C y con una máquina virtual que es Objective-C y un compilador y una set de herramientas para los desarrolladores con las cuales pueden desarrollar aplicaciones específicas para ese teléfono. Android, en su caso, lo nativo es la parte de C++, que es el NDK. Sobre ese NDK, también Google desarrolló un set de herramientas para poder trabajar con Java y hacer ciertas cosas de una forma más fácil y más común. Bueno, Windows Phone sigue usando C Sharp y sus máquinas virtuales y BlackBerry está utilizando QNX, que es un sistema que se basa en Qt y C++. La verdad es que cualquiera de las opciones que tengamos vamos a estar peleando contra binario. Al final eso es lo que tenemos que entregar. Un binario impactado de alguna forma para que esté corriendo. Eso es nativo. Eso es lo que los creadores de los sistemas operativos se entregan para que nosotros desarrollemos aplicaciones. ¿Por qué elegir nativo en todo caso? Bueno, pues muy sencillo. Hay muchas encuestas y hay muchas páginas en donde te dicen ¿Sabes qué es? ¿Qué es nativo? ¿Qué es el performance? ¿Qué es las características? Yo lo veo, en mi experiencia, yo creo que es más por dos razones. La primera, la capacidad que tienen tus desarrolladores para hacer una aplicación y qué tanto se va a explotar el hecho de tener una herramienta nativa sobre una CROS. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, por ejemplo, para alguien que está haciendo una integración con un Bluetooth de algún otro dispositivo, hacer una aplicación nativa y ocupar los efectos nativos de iOS 7 o de algún tipo de sistema operativo y estar ocupando los componentes nativos y entonces todo se va viendo muchísimo más fresco y es muy fácil estar haciendo esos componentes. Pero tiene una desventaja. Cuando nosotros estamos haciendo un producto de una compañía, X, vamos a ponerla, y ese producto es un cliente de Twitter, ese cliente de Twitter, pues obviamente nosotros vamos a tener cuatro bases de código, una para cada sistema operativo. Es un problema mantener eso, porque entonces estás hablando de que tienes un equipo especializado para iOS, un equipo especializado para BlackBerry, un equipo especializado para Windows Phone, otro para Android, y ese es el problema. Realmente a veces los costos no nos permiten tener toda esa fragmentación de desarrolladores que la verdad no que evitaríamos tener si lo hiciéramos en una versión CROS. Pero a veces es necesario. Voy a poner otro ejemplo. Los videojuegos. Los videojuegos son muy exitosos en el área de iOS. ¿Por qué? Porque corren rápido, porque tienen un frame rate alto, porque la tarjeta de video es mejor, porque es más estable, porque le puedes meter C, C++, y Objective-C. Entonces, y bueno, de hecho casi todo lo de juegos está hecho en C++. Entonces, bueno, es muy sencillo empezar a desarrollar para iOS. Y en Android, a veces es más complicado. Se vuelve un poco más lenta la experiencia. Hay que soportar muchísimos tamaños de pantalla. Hay que soportar muchísimas posiciones. Entonces, se vuelve más un problema que una ventaja. El objetivo es, a veces es, vas a buscar experiencia, una experiencia nativa. Vas a buscar una experiencia que explote todo lo del dispositivo. O solamente vas a hacer un port de tu sitio web a una versión mobile y lo vas a querer sacar para todos tus dispositivos. Bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Esa es la ventaja y la desventaja. ¿Qué opciones tenemos dentro de nativo? Pues nativo tenemos Objective-C, Swift, que es el nuevo lenguaje de Apple. Tenemos Java para Android, C Sharp para Windows Phone y C++ para Android y para BlackBerry. Hay otras opciones que nos permiten hacer un desarrollo similar al nativo. Que es, por ejemplo, como Xamarin o RubyMotion. Pero esas necesitan de otro set de herramientas. Y por eso es lo que yo defino como nativo. Lo nativo es lo que ya viene en el conjunto, ¿no? En el set de herramientas del proveedor del sistema operativo, eso es nativo. Lo que ellos te digan, o sea, que esto lo voy a estar soportando de aquí en adelante, eso es nativo. Ya lo que hagan terceros, sea de la forma en que se comunique, pues tal vez ya no es nativo. Tal vez ya es muy cercano, la eficiencia sea muy alta, pero ya no es nativo. ¿Cuándo elegir un cross-platform? Bueno, vamos a definir primero qué es un cross, ¿no? O sea, el término se acuñó a partir de los cross-os, cross-power, que es múltiples, o bueno, cruzando sistemas operativos. Sería la traducción, ¿no? La interpretación es más así como un multiplataforma, multisistema operativo, que pueda correr en diferentes sistemas operativos. GTK fue de las primeras librerías que empezó a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitábamos un sistema visual de componente en los diferentes sistemas operativos. ¿Qué opciones tenemos cuando estamos hablando de cross? Pues estamos hablando acerca de empaquetar nuestro desarrollo en un conjunto de sitios web a base de Pongap o con Córdoba. También podemos usar Titanium o podemos estar usando Xamarin o, se me olvidó aquí agregarlo, RubyMotion. También es una opción cross. ¿Cuáles son las ventajas de todo cross? Bueno, pues la ventaja principal es un proyecto para todos los dispositivos. Sea que ese proyecto sea igual de eficiente o no, pero es solo un proyecto. Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes tienen Spotify, por ejemplo, el cliente de Spotify es muy similar en casi todas las plataformas. Lo que están usando es una tecnología que permite hacer cross platform a lo largo de todos los dispositivos en versión Dexter. A la hora de pasarlo a la versión móvil, se decidieron por ir de forma nativa. Eso es por una razón muy específica. Cuando tú estás usando nativo, una de las ventajas que tiene es el performance. Yo tengo una aplicación como lo es Spotify, que me va a permitir escuchar música continuamente. Lo último que quiero es que me vaya a consumir más energía, más simonía, más luz, que no sea eficiente. Entonces, el problema con eso es que si yo lo hubiera hecho, tal vez hubiera tenido un penalty de ese lado. Bueno, y obviamente tendría a mis clientes diciéndome, ah, Spotify se consume toda mi batería y no lo quiero usar. O tal vez consume demasiados datos. O tal vez guarda demasiado en disco duro. No lo sé. Las implicaciones van a depender del producto, de la definición del producto. Entonces, lo que haces es, bueno, a veces sí me importa recibirte nada más por uno. Pero también depende del contexto, depende de tu producto, también depende de tu mercado. La cuarta opción es Ruby Motion. De hecho, a mí me gusta muchísimo Ruby Motion porque no solamente me permite hacerlo de forma nativa. O bueno, no hace de forma nativa, hace de forma macro, pero también para Dexter. Bueno, el siguiente tema es desarrollar in-house contra outsourcing. ¿Cuál es el tema de desarrollar in-house? Nosotros aquí constantemente nos llegan requerimientos de personas que quieren desarrollar outsourcing. A veces nosotros no entendemos por qué, por qué deciden irse por un outsourcing cuando tienen un equipo que es suficiente. Y la respuesta que por lo regular siempre me dan es, mis desarrolladores no están capacitados en la herramienta para poderla desarrollar. Y obviamente les sale muchísimo más rápido y fácil y barato hacer el outsourcing de esos nuevos recursos que van a desarrollar ese producto y meterlo a su flujo de producción. Pero al final vuelve a ser un problema de tipo de recursos, ¿no? Porque, ¿quién va a mantener ese producto? Pues nadie, porque nadie lo sabe usar. Entonces, de cualquier forma hay que pagar la capacitación a los desarrolladores para que lo hagan. Otra de las razones muy comunes por las que no hacen in-house es porque no les alcanzan los recursos. Si es que tengo cinco recursos y ya están ocupados en un proyecto y este proyecto me dura. Entonces, bueno, pues sí, vas, se le entregas a un outsourcing. Pero a veces el problema del outsourcing es que se vuelve una relación de seis meses, tres meses, cuatro meses, un año, algo mucho, dos años. Ya, si nos vamos muy largo a largo plazo. Y es el mismo problema que en algún momento yo leí del lado de un escritor de mercado técnico. Es un director de, creo que se le llama director creativo. Hace poco él publicó un artículo de eso y decía, ¿qué tipo de relaciones tenemos con nuestros clientes y cada año los tenemos que convencer de que se queden con nosotros? Y se me hizo muy válido porque a veces el desarrollar in-house nos permite mejorarlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué creen que aplicaciones como Tabbot, bueno, la empresa se llama Tabbot, el cliente de iOS se llama Tweetbot. Tweetbot es el mejor cliente de iOS que existe para Twitter en el mundo. O sea, no hay algo mejor que él. Ni siquiera el cliente nativo. Los han buscado comprar. Y hasta donde yo tengo entendido, son dos personas las que lo diseñaron y desarrollaron. Y constantemente es que le meten trabajo y trabajo y trabajo. Y el cliente de Mac cuesta un buen dinero. O sea, a mí se me hace mucho pagar 120 pesos por un cliente de Twitter en Mac, ¿no? En el escritorio. Pero es muy bueno. O sea, realmente es muy sencillo. Tiene muchos gestos. Tiene muchas funcionalidades nativas. Y eso es lo que nos permite explotar una tecnología. Una tecnología que al final empieza a ser un desarrollo propio, un producto propio. Cuando nosotros estamos desarrollando de forma interna, esa es la ventaja que tenemos. Desarrollar algo y pulirlo a fondo. Pulirlo de tal manera que ese producto sea el mejor que exista. Por eso Twitter tiene su propio equipo de desarrollo, para desarrollar su producto. Por eso Spotify también lo tiene. Por eso Radio también lo tiene. Una de las aplicaciones que más me gusta se llama DJ. Se llama, es de J-A-Y. Es un mezclador de música. Pero ese mezclador de música lo han llevado de versiones súper sencillas y súper compactas a el cliente que ahorita, que actualmente tienen después de casi tres años de desarrollo. En donde tienes platillos, puedes hacer la mezcla, puedes hacer hardware, puedes hacer integración con partners. Y la última integración que tuvieron hace como cuatro o cinco meses fue poder consultar o poder hacer mezclas de audio entre tu librería de iTunes y la librería de Spotify. Entonces, si no tienes una canción, la jajas de Spotify y se acabó. Pero ese es el tema de in-house. El tema de in-house es que lo puedes llevar más y más y más y más y más y más para poder cerrar un producto muchísimo más completo. Cosa que no se puede lograr en el outsourcing. En el outsourcing, pues, son relaciones de trabajo cortas para sacar proyectos urgentes y que obviamente a veces es en tecnologías que la empresa no maneja. A veces son clientes internos, a veces son herramientas. A veces la empresa no tiene, no come de internet, no come de una transacción electrónica, ¿no? A veces eso pasa. Por ejemplo, las tiendas Michel Domit a lo mucho que necesitarán será un sistema de administración de inventarios y se acabó, ¿no? De ahí en fuera ellos pueden seguir haciendo su negocio, les puede ir muy bien seguir teniendo sus tiendas y sus vendedores. Entonces, en ese caso hace sentido, por ejemplo, contratar un outsourcing. A veces es el simple hecho de querer contratar a la gente especializada, ¿no? Durante mucho tiempo yo trabajé en una compañía que se especializaba en solo desarrollo de iOS. Entonces, nosotros hacíamos un desarrollo de iOS que la verdad era muy bueno, era de muy alta calidad. Y los clientes se acercaban a nosotros por esa simple y sencilla razón. Entonces, muchas veces es el outsourcing porque dices, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que me empieces este producto, que me capacites al personal y que ellos lo sigan en un futuro. Esas son las ventajas y desventajas de estar manejando el outsourcing, ¿no? Al final tiene que ser una relación de trabajo y si ustedes llegan a contratar un outsourcing, lo primero que yo por lo menos verifico dentro de mis clientes es tener una buena relación. De nada me sirve tener un cliente que me pague mucho si al final me va a estar marcando el domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Porque es muy insistente. O si yo voy a contratar un outsourcing, yo no quiero que esa persona no me entregue cuando me dijo que me iba a entregar, ¿no? Después del tercer retraso. Es muy importante cómo es la relación entre el outsourcing y la empresa que va a estarlo contratando. Pues es básicamente la relación cliente-proveedor. Asegúrense de que exista una... Va a sonar bastante utópico, pero de que existe una buena química entre cliente y proveedor para que no tengan ese problema, que tengan el mismo foco, el mismo objetivo. Esto nos lleva a una parte muy importante que es agencia digital versus una agencia de desarrollo. Y lo pusimos versus porque al final no es realmente que peleen. La agencia de desarrollo constantemente se apoya de la agencia digital y la agencia digital muchísimas veces se apoya de la agencia de desarrollo. Yo ya he trabajado en agencias digitales y les puedo decir en mi experiencia que es en donde se gestan los productos más... ¿Cómo decirlo? Los productos más creativos. De los productos más ambiciosos que he visto me han llegado por agencia digital. O sea, la verdad es que ningún banco me va a llegar con una iniciativa muy, muy, muy innovadora. ¿Por qué? Porque no es su campo, su campo no es innovar. Pero el otro lado de la moneda. La agencia digital, por lo regular, no tiene el personal ni los skills para poder hacer un desarrollo fino. Un desarrollo bien hecho, bien terminado, bien entregado, con calidad. Eso casi nunca lo tienen las agencias digitales. Y si alguno de ustedes trabaja en alguna de ellas, va a saber por qué. Y la razón principal es básicamente porque el trabajo de la agencia digital es buscar venderle una buena idea, una idea innovadora, una idea que coloque marca a un cliente. Y esas ideas se gestan en menos de 24 horas a veces. A veces tienen 2, 3 meses para trabajarlas. Pero a veces tienen 3 horas. Y esa presión del desarrollo no se puede aplicar tanto en una agencia de desarrollo. En una agencia de desarrollo, a mí me gusta más llamarlo como una boutique de desarrollo. No es como un, ah, quiero este sistema, venga para acá y ya, instálamelo y dos días y ya se acabó. No. Una boutique de desarrollo se va a dedicar a buscar cuál es el requerimiento, cuál es la necesidad, aterrizarla, aterrizarla, diseñarla e implementarla hasta entregarla al producto final. Eso es lo que hace una agencia de desarrollo. Y en lo personal a mí me gusta más trabajar en una agencia de desarrollo porque el nivel de calidad en el código, en la entrega, en las presentaciones, incluso en el cliente, es más técnico y ese es más mi perfil. Yo no soy tan creativo como técnico. Pero, por otro lado, me gusta mucho el trabajo de agencia digital porque al final los productos que ellos pueden diseñar, las necesidades que pueden satisfacer son muy claras, muy, muy claras. Y son, en muchas veces, innovadoras. Creo que esas son las principales ventajas y desventajas de una agencia digital y una agencia de desarrollo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una campaña, si yo tuviera que hacer impresión en medios, impresiones digitales, participación en redes, y no sé, ese tipo de trabajo, sin duda se lo daría a una agencia digital, a una agencia que me tome fotografías, que me haga banners, que me haga flyers, que me administre contenido, que me genere copies, que me haga posts, que haga que mi producto se vaya a vender, sin duda se lo daría a una agencia digital. Sin embargo, si yo necesitara un sistema, ese sistema que puede ser una aplicación móvil, que puede ser una aplicación desktop, que puede ser una aplicación web, que incluso puede ser un cliente interno para mi empresa, sin duda se lo daría a una boutique de desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el conocimiento técnico y tal vez no tan fancy o no tan llamativo, pero que al final importa mucho en el desempeño, para implementar la solución completa. Cuando esas dos personas, bueno, cuando esos dos entes o tipos de empresa trabajan en conjunto, hacen magia. O sea, realmente salen productos muy buenos. Deployment o distribución de aplicaciones. Es muy común. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Ya. Una frase muy común es, no importa lo que hagas, entrega. ¿Qué es lo más importante que nosotros podemos tener a la hora de estar creando productos? Pues entregar. Ya deja tú entregar en fechas. Entregar. O sea, agarrar un producto, definirlo por completo, desarrollarlo, probarlo y entregarlo. Eso es lo más importante que un equipo te tiene que dar. Ahora, ¿cómo se puede hacer esa entrega? Bueno, pues esa entrega puede ser por diferentes medios. Afortunadamente, no todas las tiendas de aplicaciones son tan quisquillosas como la tienda de Apple. A veces la tienda de Apple es demasiado quisquillosa para poder hacer una instalación en tienda. Pero hay que ver muy bien los objetivos. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación interna que solo quiero que usen mis empleados internos, lo que puedo hacer es desplegarlo a través de una cuenta empresarial. Entonces, agarro, hago mi desarrollo y con mis certificados empresariales firmo la aplicación, la monto en mi tienda y decido qué personas están habilitadas a instalar esa aplicación. A veces esa aplicación nada más es para ciertas personas o para los directivos o para solo los ejecutivos, solo los analistas, pero a veces es para toda la empresa. Entonces, lo que necesito ahí yo es un certificado para poderlo instalar a nivel de empresa. Esta práctica es obligatoria en el mundo de iPhone y de iOS. En el mundo de Android, pues yo la puedo subir a la tienda y cualquiera la puede descargar porque no hay un filtro de calidad. Tú puedes publicar en la tienda lo que quieras, básicamente. Sí hay ciertas líneas, pero la verdad es que son muy blandas. Entonces, el tema es con qué otra manera lo podemos desplegar. También lo podemos desplegar de una manera, se le llama ad hoc, ad hoc, esa forma de entregar de manera ad hoc. Lo que hace es, tú me das tu teléfono, a veces, y nos ha pasado, o sea, nos ha pasado que un cliente llega y dice, yo solo quiero que se instale en estas 20 iPads. Ah, pues, está bien, me das el iPad, yo agarro y te lo instalo, te instalo una versión ya liberada con mis certificados de pruebas y ya con eso puedes funcionar. Esa es una instalación ad hoc. También se puede hacer del lado de Android sin necesidad de pasar por la tienda. Existe una tercera opción que obviamente es, brincándonos la obvia, la de la tienda de aplicaciones. En iOS existe una nueva forma en la cual ya entró México dentro de esas opciones, en la cual nosotros podemos desarrollar una aplicación, publicarla en la tienda y venderla en volumen. Un ejemplo, tal vez nosotros tenemos un curso muy bueno de álgebra y aritmética y ese curso lo hacemos en una aplicación de iPad y ya, ahí está en la tienda, lo publicamos y se está vendiendo pero pues obviamente se vende de uno en uno. De repente llega una empresa y te dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero vender, te quiero comprar, no sé, mil instalaciones para todos mis alumnos de mi escuela. Tú le dices, ah, pues ahora vamos a hacerlo. Entonces, esa escuela puede agarrar y comprar por volumen las aplicaciones de iOS y decidir en qué dispositivos instalarla. Esa es una tercera forma de poder hacer el deployment. al final siempre estamos atados a la versión a la versión de las tiendas, a la revisión, a los certificados y a las firmas. A diferencia de las aplicaciones web, las aplicaciones móviles tienen que estar o empaquetadas o tienen que tener un soporte móvil. Una forma que la verdad es poco usada pero pues también es muy válida es la de hacer sitios web móviles y esa lo que hace es específicamente instalar un icono que básicamente es un acceso directo al navegador. Y le quita los marcos, le quita el botón de atrás y adelante dependiendo de cómo la configuren pero eso es lo que hace esa opción. ¿Quién lo tiene instalado? Sin embargo un muy buen ejemplo de una aplicación así es el New York Times tiene una versión móvil que así funciona o sea tú le dices que se instale ese acceso directo y no necesariamente pasaste por la tienda pero ya desplegaste en un dispositivo móvil. Ese es el tema con el deployment y la distribución y un punto muy importante siempre siempre antes de hacer un deployment hagan esas pruebas de distribución en un ambiente de pruebas. Por ejemplo si yo tengo 20 dispositivos y quiero probar esos 20 dispositivos de una manera remota hay herramientas que se pueden utilizar para poder enviarle esas pruebas o ese desarrollo de pruebas no sé mi beta número 5 o mi versión 0.9 pues agarro y se la mando en algunos casos se puede instalar vía navegador para todas las plataformas dependiendo de cómo esté firmado y bueno ya cada plataforma tiene sus requerimientos pero se puede enviar y ellos la descargan la instalan y ellos pueden empezar a probar. Siempre siempre antes de pasar a un modo productivo pasen a un nivel de pruebas un nivel de pruebas en donde sea muy similar el nivel de producción un ejemplo que me sucedió hace dos años fue que alguien no contempló que en el en la entrega del desarrollo tenía que ser para un RAT2 y pues el producto se estaba probando yo tenía en ese entonces el iPad 3 me había esperado por el iPad Retina dije bueno pues vamos a probar aquí funcionaba se lo di al de pruebas funcionaba y todo ya cuando se lo entregamos al cliente resultaba que tenía un iPad 2 y el detalle era que el iPad 2 no tiene autofocus en la cámara y obviamente estábamos ocupando la cámara y obviamente ocupábamos el autofocus y pues fue todo un relajo para poder hacer ese tipo de maniobra creo que es importante que siempre tengan que siempre piensen dos o tres pasos adelante o sea si al final se lo vamos a entregar a una persona con un dispositivo diferente pues tratar de que las pruebas sean sobre ese dispositivo para evitar los dolores de cabeza bueno esto es lo que existe de distribución en tienda y la distribución interna o las instalaciones ad hoc que les comenté y bueno existe todavía la distribución empresarial que dependerá de los certificados de cada quien ¿qué tips les puedo dar para una distribución exitosa? prueben una dos manejen certificados diferentes por ejemplo aunque sea Android Blackberry Windows Phone lo que quieran siempre manejen un certificado específico con el que firman las aplicaciones de producción y que solamente el equipo de producción tenga acceso a ella los de desarrollo tienen un equipo un certificado para firmar sus aplicaciones independiente no los mezclen ¿por qué? aparte de que porque obviamente es inseguro porque si alguien alguno de esos llega a caducar supongamos llega a caducar el de un desarrollador y alguien dice ah pues vamos a firmarlo con esta otra y ya está en producción ya chafeado o sea ya no se puede porque está firmado con otro identificador lo que necesitan es el certificado con el que se está entregando ese tipo de ese tipo de firma se está se está sellando esa aplicación y se está entregando y al final hay un solo responsable de ese certificado otras pruebas otras otro consejo que les doy para un buen deployment es el manejar siempre pruebas un ambiente más que un ambiente de pruebas como ya se los había dicho sino un un buen flujo de pruebas deben de tener muy claro cuál es el objetivo de la aplicación y si se logra esa esa aplicación si esa aplicación logra mejor dicho el objetivo de una manera rápida y si no lo logra entonces regresense tantito antes de distribuir porque una vez que ya está publicado ya no hay vuelta atrás una vez que ya está publicado las personas te van a dar unos malos reviews te van a dar bajas estrellas te va a hacer que tu producto baje y obviamente te va a bajar la moral entonces hagan unas buenas pruebas hagan lo mismo que ustedes busquen en unas aplicaciones pues de cualquier desconocido en un juego lo que busquen eso busquenlo en sus aplicaciones sean exigentes con el con el esfuerzo de estar manejando un buen suite de pruebas pasamos al siguiente punto que es la importancia de la experiencia de usuario aunque es un tema que tiene muchos años acuñándose los últimos tres años han sido muy importantes para este específico tópico del diseño de productos en general la experiencia de usuario no solamente es algo digital también involucra al cine también involucra a los productos tangibles también involucra a los servicios incluso involucra hasta en un documento les voy a poner un ejemplo durante algún tiempo nosotros nos dimos cuenta que nuestras cotizaciones eran un poco engorrosas de repente tenían demasiada descripción demasiadas tablas demasiados puntos y aunque sí es importante mantener un buen anexo con las situaciones legales que se puedan involucrar nos dimos cuenta de que la experiencia de nuestros clientes a la hora de leer el documento era nefasta entonces decidimos hacerle cambios decidimos simplificar no quiere decir que experiencia de usuario sea simplificada quiere decir que cuál es cuál es tu vivencia cuál es tu vivencia al usar determinado producto por internet circula una imagen de el producto este a una catsup es una catsup muy famosa y hay dos versiones una con un producto un envase de vidrio y una que es un producto que es más agarrable que es de plástico y que lo puedes apretar con la mano y la diferencia es diseño de producto y diseño de experiencia sobre qué te estás basando cuál es el desarrollo cuál es tu importancia que se vea tu producto súper padre o que sea una muy buena experiencia cuando tú lo tomes eso es lo que se tienen que preocupar un usuario así generalmente no debe de tardar más de dos toques en llegar a su objetivo principal y véanlo en en facebook por ejemplo en facebook tú entras y ves el timeline quieres publicar un status un tap escribes y envías ese es el camino más común vean por ejemplo instagram instagram abres la aplicación y luego luego te muestra la cámara ya solo es un tap para que ya tomes la foto le selecciones un filtro y enviar preocúpense por eso preocupense por por saber y mantener una buena jerarquía de las prioridades de la aplicación eso en eso en el caso es la experiencia de usuario la experiencia de usuario no solamente abarca de si está bien bonito o si es usable o si es este rápido o si tienen unas animaciones que te hagan sentir lo que el cliente quiere no 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 es más acerca de un conjunto de cosas que puede ser desde el audio puede ser desde lo que le tienes que conectar puede ser de que tan fácil es conectarte o integrar servicios esa es la experiencia de usuario que tan feliz quedas después de usar un producto digital cómo estimar una aplicación móvil vamos a poner esto estimar es no es contar es simplemente decir un aproximado no tiene que ser cerrado no tiene que ser exacto inclusive no tiene que ser legalmente pues por así decirlo como demandable que te puedan demandar porque ay es que tú me estimaste un mal número no 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 tiene que ser algo más más flexible el desarrollo de software no es como la producción de zapatos que metes todo a una a una maquinita y sale y ya sale ya cocinado cocido y encaja y viene envuelto y ya está con el precio el desarrollo de software no es así el desarrollo de y menos de aplicaciones móviles no es así nosotros lo que tenemos que estimar es cuánto tiempo nos tardamos en hacer las cosas la verdad es que obviamente pues tú podrías decir pues es que depende del sapo es la pedrada pues no porque al final lo que tienes que hacer es contemplar cuáles son qué es lo que involucra hacer ese desarrollo a veces involucra más personas si necesitas salir en un tiempo menor a veces necesitas solamente una persona durante seis meses que te regale su vida y no vuelva a ver la luz del sol pero no siempre es así y tienen que tomar muchas consideraciones es el skill de los desarrolladores el skill de los diseñadores qué tan qué tan mañoso es el cliente a veces es muy importante saber qué tan mañoso es el el jefe o el cliente que te va a decir que te va a cambiar requerimientos de un día para otro pues eso es muy común la verdad es que es una práctica que al menos en México es muy común entonces tú tienes que estar contemplando ese tipo de cambios qué tips son importantes para ello tomen en cosa piensen uno o dos pasos adelante cuánto tiempo me voy a llevar de pruebas cuánto tiempo me voy a llevar haciendo el cambio de los bugs cuánto tiempo cuántas revisiones cuántas propuestas le voy a entregar al cliente le voy a entregar cinco cuánto tiempo me va a llevar desarrollar esas cinco propuestas gráficas le voy a desarrollar tres yo sugiero ese es un tip que siempre propongan dos ¿por qué? porque dos son más rápidas de hacer y al final siempre es muchísimo más eficiente que sólo elija entre A o B si le das muchas opciones a una persona siempre se dispersa o sea su atención se desparrama por la mesa y no sabe qué hacer con ella y entonces se empieza a tomar de aquí y de acá y de acá y de acá no, no, no o sea no quiere decir que si hace cinco sea menos trabajo que hacer dos a veces hacer dos bien terminadas es muchísimo más costoso pero te lleva a un punto con el cliente donde dice el cliente es que si me entendiste o sea si me entendiste nada más cámbiale el color y ya ese es un muy buen tip contemplen cuánto tiempo se va a tardar el diseñador en desarrollar eso cuánto tiempo el diseñador se va a tardar en hacer la versión nativa de cada de cada de cada teléfono porque hay algo que no se vale en esto del desarrollo móvil nosotros tenemos características especiales en cada teléfono no se vale no explotarla no se vale agarrar y decir pues yo pongo una pantalla flark blanca y ahí pongo mi texto y ahí está mi aplicación eso no se vale porque al final le estás rompiendo la experiencia de usuario yo por ejemplo si soy un usuario de Android pues no espero ver una pantalla blanca con letras helvética que más o menos se parecen a las de Windows pero también se parece un poco al comportamiento de iOS a menos de que sí sean no sé unas eminencias haciendo interfaces y animaciones pues tal vez el experimento les pueda salir muy bien pero si es de sus primeros desarrollos y constantemente están haciendo este tipo de cosas váyanse por los componentes más ocupados entonces piensen en cuánto tiempo van a estar ocupándose en ese desarrollo específico de cada aplicación y esto nos lleva al siguiente al siguiente tip para estimar costos los costos son muy importantes a la hora de estar estimando un desarrollo no siempre los costos significan dinero a veces los costos significan favores a veces los costos significan tiempo a veces los costos involucran recursos esos recursos al final son limitados entonces estos costos tienen que ser óptimos no quiere decir que los recortes tanto que tengas a tu desarrollador trabajando hasta las 12 de la noche todos los días y que tu diseñador esté pegado junto a él y los dos bebiendo café y que nadie más los conozca más que tú que eres el líder de proyecto no tiene que ser tan 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 eficiente pero si tiene que ser o tiene que estar óptimo tampoco puedes agarrar y decir pues me traigo a 20 personas y ya de aquí saco la super aplicación porque somos un chorro no tampoco ¿qué es lo importante para estimar costos? yo sobre sobre lo que me baso básicamente es cuánto tiempo me tardo haciendo x tarea cuando ya tengo un producto definido lo que se intenta hacer es una lista de tareas ¿qué se tiene que hacer? bueno pues a veces se tiene que hacer el plan de trabajo se tiene que hacer la documentación del proyecto se tiene que hacer los objetivos del proyecto el objetivo del usuario todo el análisis de UX luego pasamos a los prototipos luego pasamos al diseño gráfico después pasamos ya a las a las propuestas de paleta de colores cuando terminamos eso bueno tal vez hay que darle una segunda repasada a todo porque seguramente ahí ya algo cambió después pasamos a la parte de desarrollo y hay que revisar tal vez la arquitectura hay que ver qué servidores hay que instalar hay que ver qué servidores de producción de calidad de desarrollo hay que instalar hay que ver a quién hay que pedirle esos favores hay que ver qué tal si es un servidor nuevo entonces bueno en qué base de datos lo vamos a hacer en qué tipo de sistema lo vamos a hacer qué plataforma vamos a ocupar y de ahí todavía falta vamos a ver qué controllers qué modelos qué vistas si va a ser web si va a ser si vamos a ocupar por ejemplo servicios REST bueno pues entonces qué plataforma nos va a ayudar a hacerlos de manera más rápida o igual y va a tener mucha carga el sitio entonces necesitamos ponerlo en clúster qué involucra al final mes con mes que alguien esté vigilando que ese servidor no se caiga ese tipo de análisis ese tipo de costos son los que hay que estimar y yo lo que agarro es ya tengo la lista de tareas le asigno tiempo por horas o días y hago la suma sobre eso podemos estimar un rango de error y listo con eso podemos empezar a sacar ya los costos operativos ya además hay que ver qué más hay que pagar pues hay que pagar la oficina hay que pagar el software hay que pagar licencias hay que pagar máquinas hay que pagar saldos salarios hay que pagar muchas cosas entonces no solamente es el trabajo de los diseñadores y de los programadores también el trabajo de la chica de recepción que te va a pasar el cliente eso también es muy importante tal vez cada vez que viene el cliente le ofreces un café también eso es muy importante a veces el costo involucra tener a alguien como los administradores de proyecto los administradores de proyecto por lo menos los que yo conozco en la mayoría de los casos no todos pero si la mayoría de los casos no son técnicos y lo que tratan de hacer es hacer como una barrera entre el equipo técnico y el cliente interno el cliente interno que necesita el proyecto entonces ese administrador del proyecto pues necesita tiempo para hacer los documentos tiempo para hacer la planeación tiempo para la junta esos son tips que yo les doy como para que estimen los costos no siempre los costos son a veces incluso hasta los costos pueden ser políticos de desarrollar determinado producto y pues tómenlos en cuenta al final eso les va a ayudar mucho en su desarrollo ok de aquí pasamos a dudas y preguntas ok a ver voy a hacer un poquito más grande este chat no me hace generar como lo jalo ah ya lo vi ah muy bien muy bien muy bien gracias voy a empezar por lo que estoy viendo aquí la primera pregunta que tengo es alguien sabe de algún buen motor de test deploy para android ah bueno está monkey talk muy bien de cualquier manera las los apk se pueden distribuir por correo es la manera más rudimentaria monkey talk es una buena herramienta yo creo que dependiendo de la necesidad es dependiendo de lo que necesitas si son dos tres personas la verdad es que tal vez no vale la pena si son más de tres personas igual si ya empieza a ser como muy muy eficiente antes existía test flight y era muy bueno pero pues desafortunadamente ya lo compró apple y es la forma en la que ahora se van a distribuir las aplicaciones de ios pero test flight también soportaba android creo que monkey talk es una buena herramienta la siguiente pregunta dice junto con ux que opinas de hacer desarrollo mobile first como decirlo yo creo tengo muchos años haciendo web durante mucho tiempo hice web mucho mucho tiempo y lo que me he dado cuenta es si el diseño de de mobile first es un buen acercamiento pero no creo que sea el acercamiento correcto por lo menos a mi punto de vista porque porque te estás preocupando primero por el dispositivo antes del contenido content first es un acercamiento que se me hace muchísimo más escalable más preciso y sobre todo más centrado en la realidad al final cuando tú estás haciendo una aplicación o un sitio web lo que quieres entregar es contenido preocúpate primero por eso y luego ya ves en qué tipo de dispositivo lo despliegas aquí está lo de mobile first para análisis de proyectos recomiendo la metodología Scrum sí es muy buena a mí me gusta muchísimo creo a mi punto de vista he tomado unos cursos de Scrum pero a mi punto de vista no me gusta cuando Scrum es demasiado rígido de hecho es una de las ideologías que no sea rígido que se adapte a mí me gusta mucho cuando Scrum se adapta porque se puede adaptar a todos los proyectos se puede adaptar a cualquier tipo de equipo uno de diseñadores que apenas estamos haciendo Scrum contra uno de desarrolladores que ya lo maneja desde hace 10 proyectos es muy buena metodología pregunta ¿cómo operan los certificados mencionados? certificados para QA producción etcétera ok cada que tú entregas una aplicación a través de las tiendas o incluso a través de una instalación ad hoc tienes que firmar la aplicación esa aplicación va firmada con un certificado en algunos casos es un PEM dependiendo del tipo de certificado que maneje cada plataforma no me quiero meter mucho en detalle de eso pero bueno lo que se tiene que hacer es el equipo de desarrollo tiene un certificado con el cual pueden desarrollar y probar sus dispositivos y que sea válido cuando ya se hace cuando dicen bueno ya se juntó todo lo del sprint o todo lo del milestone vamos a mandarlo a QA QA o cuando alguien pase a QA el responsable tiene que firmarlo con otro certificado ese certificado tiene los identificadores de todos los teléfonos para poderlos entregar en el caso de Android no es necesario el identificador de los teléfonos en el caso de iOS sí pero es otro certificado y la firma y el resultado del binario es diferente entonces se entrega de una forma independiente con eso lo que se están asegurando es de que nadie de los desarrolladores esté entregando cambios o esté entregando fixes o bugs o features que no estén contemplados en QA porque como cada quien tiene uno y puede firmar y entregar en sus propios dispositivos pues podrían ellos entregar mismos a QA pero no sabrías cuáles son los bugs que se entregaron entonces cuando entregas uno a los de QA bueno pues ya estás asegurándote de cuál es el estatus del proyecto cuando lo estás pasando a calidad y pasa lo mismo cuando llegas a producción que ya está muchísimo más pulido ya tienes un filtro ya sabes cuál es la última opción estable del proyecto la firmas y la entregas al público en general uno dice ¿qué software de testing recomiendas para aplicaciones móviles? pues hasta ahorita yo estoy usando las nativas porque es lo que me estoy dedicando más a hacerlo de IOS tanto de mi forma de freelance como de mi aquí en Active manejamos la forma nativa MonkeyTout que es una buena herramienta para eso ¿qué tipo de proyectos te han llegado para hacer outsourcing? pues la verdad es que de todo tipo desde empresariales internos clientes internos hasta campañas ¿no? o sea yo he trabajado por lo menos en campañas para pues ¿cómo se llama? Nescafé Publimetro Palacio de Hierro hemos trabajado para Nike la verdad la verdad es que a veces son clientes internos a veces son herramientas herramientas para empleados por ejemplo y a veces si son clientes que se usan al final que se están publicando uno de mis primeros desarrollos móviles fue el cliente web de Reddit Excelsior y después el cliente de IOS que ahí si tuve una colaboración muy importante de un amigo que fue el que me enseñó a programar en IOS pero eso fue y eso fue que en el 2010 la primera aplicación que hice ¿hay algún ID para PhoneGap o Córdoba? está Momentix que también que sirve yo la verdad no te sugiero tanto que lo ocupes como con un ID porque al final lo que estás haciendo es como un sitio puedes usar por ejemplo las integraciones de Brackets o de Dreamweaver que son buenas y seguramente hay buenos plugins para Eclipse eso sin dudarlo ¿qué opinas de Mobile First? esa ya se los conté ¿cómo vendes el desarrollo de una aplicación móvil? pues es muy en vivo la pregunta yo lo que mejor te puedo decir es ¿sabes qué? ocupa tu teléfono si lo vas a ocupar para la necesidad que quieres que quieres resolver sí o no ya con eso ellos solitos se las venden como que no es muy necesario convencerlos la necesidad existe la necesidad de llevarte tus datos y que esos datos estén contigo todo el tiempo eso es algo que ya no vamos a poder cambiar para atrás ¿cuál crees que sea el futuro del desarrollo móvil y cuáles son las tendencias? yo creo que la tendencia va por acercarnos más al desarrollo nativo y afrontando las diferencias de cada plataforma me da gusto que empresas como Blackberry o Windows sigan luchando por por mantener un sistema operativo pues competitivo ¿no? con dispositivos y todo eso porque al final evita el monopolio porque al final evita que todo caiga dentro de una misma dentro de una misma responsabilidad ¿no? es como si dijéramos ¿sabes que Google es toda tu responsabilidad ser la innovación en móvil? o ¿sabes que Apple es toda tu responsabilidad ser este el innovador en diseño? no se me hace válido no se me hace que se haga lo bueno que necesita el mercado ¿hay alguna herramienta para modelar una aplicación móvil? es decir hacer análisis diseño hay algunas hay una que se llama Sketch que nos permite hacer un Sketch como un prototipo y nos lleva a un prototipo más o menos entregable pero no nos sirve para el desarrollo digamos que te sirve para hacer UX te sirve para hacer incluso diseño hay otra aplicación de iOS no recuerdo ahorita cómo se llama el nombre la pueden buscar dentro de las herramientas de desarrollador que tú casi casi le pasas el diseño y te empiezas a hacer ya los controles las vistas el código sin lógica obviamente pero ya como que te empieza a dejar el bocetito de cómo tiene que ir tu aplicación esa es muy buena más que si es muy cara muy cara puede y para hacer un prototipo aunque no esté totalmente funcional pues para definir maquetas balsamic y pencil a mí me gusta muchísimo es muy fea la herramienta pero me gusta muchísimo por la potencial por el potencial que tiene se llama wireframe sketcher es un plugin de clipse para hacer wireframes está feo o sea la verdad es que es feo con F de feo el tema ahí es que tiene muchas opciones puedes exportar a pdf puedes exportar un prototipo a web creo que incluso puedes hacer slides de powerpoint no no o sea puedes hacer muchísimas cosas con esto es una muy buena herramienta a mí me gusta mucho para ti ¿cuál sería la razón por la cual elegirías una plataforma de sistema operativo para desarrollar tu aplicación? mejor dicho ¿en qué vas a elegir trabajar iOS Android o Windows dependiendo de mi mercado sin duda si yo me voy a hacer una aplicación que va a ser por ejemplo un juego me voy por iOS ya o sea de entrada hay una solución que me permite correr juegos de iOS se llama creo que hay app base app base se llama que lo que hace es todo mi código de Objective-C me lo porta a Android y lo despliega como si fuera C la verdad es que el rendimiento es muy bueno entonces dependiendo de mi target por ejemplo si yo voy a hacer una aplicación no sé un cliente de Twitter y quiero que llegue para todos quiero tener una base de datos de miles de personas entonces sin duda me voy por Android o me voy por algo web así de simple es dependiendo de cuál sea mi objetivo de a qué usuarios quiero llegar yo ¿cuánto tiempo te llevo a aprender oye KeepSame? ¿fue de manera fluida? sí y no yo tomé dos cursos ya había o sea tomé un curso y empecé como después trabajar en ello pero es diferente yo lo que te digo es diferente tienes que conocer lenguajes como Ruby o Smalltalk para que más o menos le agarres la onda pero no es algo muy diferente o sea te metes a un proyecto después de dos meses en ese proyecto cuando ya acabaste ya sabes o sea ya me entiendes no es que sepas así como pro como Rockstar pero sí ya sabes cómo manejarlo ya sabes los prototipos ya sabes que se llaman selectores y no métodos ya sabes que al final esto es C ya sabes que es compatible que lo tienes que compilar bueno ya empiezas a saber muchas cosas afortunadamente en estos años ya no tienen que estar haciendo manejo de memoria entonces eso nos quita muchas 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 barreras ¿qué dirías que tiene un mayor mercado digital en 5 años Android o iOS? las dos no creo que ninguna desaparezca eso es es un tema con algo es algo con lo que vamos a tener que lidiar no veo que Android se vuelva yo creo lo que sí creo es que Android va a cambiar por algo algo diferente va a ser algún movimiento técnico en los siguientes años eso sí lo veo no sé de qué tipo pero sí va a ser algún tipo de movimiento podrías mencionar que las herramientas de entrada a ver perdón podrías mencionar qué herramientas de entrada debemos usar para desarrollar aplicaciones empresariales o distribuidas sí claro pues les sugiero que ocupen Xcode les sugiero que ocupen el Android Studio que es este este cliente que hizo con Intel IT y es muy bueno si ustedes quieren hacer un poquito algo más como más pues más padre más cross más multiplataforma les sugiero que le echen un vistazo a RubyMotion y a Chamarine estas son dos muy buenas plataformas a mi gusto para poder hacer cross para mí la favorita es RubyMotion en general nos permite hacer nos permite hacer ese tipo de cosas las dos cuestan pero bueno qué tan bueno es usar Chamarine para los que andamos con C Sharp muy bueno o sea muy muy bueno va a ser como como dice como dicen los ciclistas va a ser como andar en plano ok en tu experiencia que recomiendas para sincronizar información entre las aplicaciones y los inicios web web service WCF o RESTful es muchísimo más eficiente Android Studio o ADT Android Studio creo que está todavía en beta pero lo bueno de ese proyecto es de que se sigue avanzando RubyMotion no es solo para iOS por el momento sí están por liberar ya creo que en estos en estos meses una versión ya para Android pero sí por el momento sí pero no sé cuándo se supone que ya en este año lo van a liberar pero no sé cuándo ok ya son todas las preguntas yo creo que ya podemos pasar al cierre de este evento ok cedo la palabra bueno pues muchas gracias Francisco gracias a todos por su atención y bueno les damos unos avisos les comentamos que vamos a tener los próximos cursos de introducción al desarrollo de aplicaciones móviles vamos a tener también el no creo que no se subió el audio no muchas gracias a ustedes ahorita que estoy leyendo espero les haya gustado para mí fue un placer para mí fue un placer estar aquí con ustedes si tienen alguna duda este está mi cuenta de Twitter que es arroba gz francisco en lo que les pueda servir ahorita van a subir este otro documento vamos a esperar tantito en lo que termina de subir este documento ah estoy muy pendiente de SG Campus para los siguientes cursos ah miren aquí están aquí están los avisos tenemos el siguiente curso que es de desarrollo de aplicaciones móviles va a iniciar el 7 de octubre tenemos el curso de desarrollo de videojuegos también inicia el 7 de octubre tenemos el de estimación de proyectos de software inicia el 6 de octubre y el curso de control de versiones desde cero el 8 de octubre les comento que ahorita tenemos un descuento del 10% de descuento si lo lo pagan antes del 17 de septiembre entonces aprovechen que tenemos ahorita este descuento les comento que tenemos ahorita la convocatoria de las conferencias de 16 virtual la tenemos hasta el 13 de septiembre por si desean participar en alguna ponencia ahí está el link para que puedan ayudarse y les comento que el próximo 17 de septiembre es el otro webinar de este campus ahí tienen el tema el derecho a la privacidad del usuario en relación a las políticas de uso también se tiene ahí el link por si desean participar les agradezco mucho su asistencia y nos estamos viendo buen provecho un saludo Lo cambié a modo privado, creo que así ya está solo interno, ¿no? Lo cambié a modo privado, creo que así ya está. Lo cambié a modo privado, creo que así ya está. Gracias. 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 Gracias.